Hola yo soy Jero, buenas tardes, aquí un nuevo video y tengo que decirlo que esta es una mala noticia y por alguna razón el admin no... a ver que se ven un poco extraños los pantalones pero bueno a que me refiero con que es una mala noticia, primero como podrán ver la isla tiene algunas cosas nuevas y no tengo el gama porque formate mi computadora y bueno eso ya es otra cosa pero bueno tuve una mala noticia este día que es el 3 de noviembre del 2018 este acabo de entrar y pues le dije a un admin que ahorita no se encuentra que es Indynevar si no me equivoco le pregunté oye me puedes vender unos huevos o un spawner de este de como se llama de aldeanos porque pues para hacer la granja de aldeanos a lo que me contestó si cuantos necesitas y luego me dijo una cosa que realmente yo pensé que iba a ser más tarde que yo me acuerde siempre era por enero a finales de enero pero bueno la mala noticia en sí es que mañana o sea mañana 4 de noviembre el servidor se va a resetear o sea se va a borrar todo 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 lo que están viendo se va a borrar y se va a comenzar desde cero sinceramente es que vaya suerte la que tengo esto sinceramente se podría hacer más en más de cuatro meses esto pero yo lo hice en un mes y medio o sea literalmente esto es un récord se podría decir porque si se fijan son bastantes cosas este bueno algunas que son nuevas como por ejemplo estas tres que son nuevas yo bueno no he trabajado más en otras cosas como por ejemplo el pixel art que se iba a hacer con y de que van a estar viendo una imagen que más o menos iba a estar como por aquí aquí lo íbamos a localizar porque no cabía aquí arriba este la granja de cactus este ya le iba a terminar o sea hoy tenía planeado hacer el time lapse para terminarla si se fijan no se estará viendo completamente pero esto ya está hecho solo le falta lo que sería un módulo se podría decir y otra cosa es que aquí tengo 11 aldeanos zombi aquí hay cuatro aquí cuatro y aquí hay otro ya que hay tres este bueno creo que si son tres pero aquí hay uno especial que es un esqueleto con calabaza de 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 halloween que se me hizo interesante guardarlo eh y bueno pues tampoco no logré completar lo que sería esta plataforma porque sinceramente son bastantes diamantes si no me equivoco 64 bueno aquí son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dieciséis 32 aquí otros sí pues aquí están los 64 o sea que sinceramente entre cuatro todo esto sería un stack de diamantes y luego aquí otro luego otros tags de diamante bueno más que un stack de diamante es un stack de bloques de diamantes y bueno estaba en ver si hacía está como que esto una cosa más importante que hice fue intentar bueno aparte de lo que le habré dicho anteriormente al moderador no al admin mejor es que le pregunté bueno está bien pero me puedes hacer un favor cual puedes hacer una copia de mí de mi isla o una copia del mapa y me la pasas a mí lo que no me entendió fue de que él pensó que quería de que salvar a mi mapa o sea que mi mapa esto bueno más que el mapa mi isla la copiara y la pegara en el nuevo mapa yo 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 le dije no 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 me estás entendiendo eh yo le dije quiero que me pases a mí mi isla para yo jugarla en single player o en un mundo normal ah y ya me dijo ah o sea que te pase una schematic bla 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 yo le dije sí eh me la pasarías y luego me manda un mensaje que me dice a ver a ver si lo encontramos aquí eh anyway hay gota go o sea me de todas formas bueno de todas formas me tengo que ir y solo me mandó el mensaje y se desconectó y yo ah ok gracias eh le podría decir otras cosas pero bueno pues no que no no creo que me entienda eh no hable español eh pues le dije a ver si ahorita pues les voy a poner un post en 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 pocket pixel en el foro les voy a decir oiga no me pueden pasar eh el mapa este un mensaje no sé por dónde les voy a pasar un correo para ver si me lo envían ahí o así y se los voy a explicar bien para que me entiendan igual que no sé por alguna razón como cuando le pregunté al a un constructor que era el único entre comillas staff que estaba el primer día que jugué le pregunté oye por qué mi isla es muy pequeña o sea por qué no puedo construir más o sea y me dijo ay pues tienes que construir y yo ok creo que no me entendiste eh porque creo que la isla el primer nivel creo que llegaba como por aquí o sea era una una era todo esto o sea era un cuadrito chiquitito y luego ya se ampliaba y llegaba como por aquí o por aquí se ampliaba otra vez llegaba como aquí aquí si me acuerdo que llegaba por aquí se ampliaba otra vez llegaba como por estos bloques y luego se ampliaba otra vez y este pues ya es el máximo o sea que es una pena sinceramente que pues no sé si se vaya a terminar la serie principalmente no la quiero terminar porque aún así me faltaban un chorro de cosas por hacer el caso es que si me pasan el mapa pues yo lo voy a terminar en un mundo normal o incluso me meter mi isla si me la dan en el servidor de skyblock que tengo solamente que ese servidor es de la 1.8 pero lo voy a intentar hacer para la 1.12 como está actualmente o incluso lo modifique lo ponga en la 1.13 pero yo creo que va a ser en la 1.12 este bueno pues yo soy Herobrine esto es una pequeña noticia que sinceramente pues aquí estarán viendo algunos spoilers por el simple hecho de que mañana 4 de agosto esto ya no va a estar ahorita voy a poner el post a ver si me podrían pasar mi isla les voy a poner las coordenadas y pues nos vemos chau